Señores, y la cosa está difícil. Fíjense esta información lamentable. Por pisar a una mujer, un hombre mató de una apuñalada a un hombre de 17 años. Un hecho ocurrido en el sector Arroyo Bonito de Managuaillau. Y como nos cuenta Julia Flores en la siguiente historia, según los que viven en la zona, este caso es fruto del desorden que diarios registran en Los Colmadones. Siomara no se resigna. Y es que para ella es inconcebible que mataran a su hijo de 17 años, por el hecho de pisar a una mujer. Este joven que prefiere ocultar su rostro, también resultó herido. Dios está allá arriba, y este país es chiquitico. Y dos personas se juntan algún día. Lo cierren porque nosotros vivimos con mucha inseguridad en este barrio. En ese colmado vienen gente de toda la parte, delincuentes de todos los barrios. Ay, Dios, Dios mío, qué dolor. Los familiares del menor muerto y vecinos de la zona atribuyen la tragedia al descontrol del colmado a las tres esquinas. La situación que nosotros vivimos de madrugada, donde bajan tigres de los alcarrizos, de toda la parte, porque es un barrio pequeño. Yo tengo muchas quejas, más de 40 quejas en el día, sobre después que pusieron ese colmadón, que se llama las tres esquinas. Además de justicia, los familiares de Melvin González piden que se cierre el colmado a las tres esquinas, que permanece abierto después del horario establecido por las autoridades. Julia Flores, Noticias Telemicro.